¿Estoy? Estoy en mano normal, ¿así? ¿Cerca? ¡Uno! ¡Sonando bien! ¡Hola! Que en el día anterior me olvide el saludo. Buenas tardes y bienvenidos a otra sesión más de Stones in the House. Jagger en casa. Hoy sigo sin poner la lavadora. Bueno, está puesta, pero no entendida. ¿Cuánto es la camiseta de Fritz? ¡Pues la de nieve, dos! ¡Venga! Trilla de tontería, tirando un tobillo. ¿Cómo vamos? Hoy con perritos, los tengo por aquí dormidos. Cambio de sentido. Así que igual no es uso de objetivo. Si no tenéis perritos o un objetivo que se deje pegar, cambio de pie, necesitaréis una silla. o la imaginación en su defecto, pero bueno, los días que hicimos con silla no fue mal del todo. Cambio de sentido. Siempre quedéis con cuidado, con cuidado que ya que es normal, no hace falta romper la silla. Aportetemos las rodillas. Para el otro lado. abajo y arriba, abajo dos, aguanto dos. No sé qué hice ayer, pero me duele solo al hacer esto. Cambio. Los brazos un poquito, girando con alegría, cogiendo calor, hacia atrás. Cuello despacio, vuelta para un lado, vuelta para el otro. En muñecas. A ver, se empiezan a acabar las ideas ya para sesiones nuevas y originales. Entonces, igual cerramos la serie como tal de subir vídeos, aunque sigamos cerrando online, repitiendo alguna sesión. Pero si no va a haber novedad, venga, dedos abrindo y cerrando con energía. A ver, que siempre puede haber más caídas y eso suba audiencia. Pero bueno, me lo estoy valorando. No sé cómo darle un final a eso. Por el fin y al cabo, es entrenar, voy a entrenar todos los días. A violenta hacia los lados. Hacia arriba. Y a trocar. Estás en el medio. Venga, leo dinamismo, que no sea un muermo trotar. En función del sitio, puedo ampliar mis vueltas un poco. Un poco para adelante y para atrás. No te has perdido nada. Venga, vamos aguantando un poquito más, el radio ya se arregla. Venga, si me abro yo arriba, los dos pies coordinados, empujo fuerte, vale, talones, empujo fuerte, a los lados. Venga, la planta al medio. Vamos a hacer series completas de esto. Dos de cada, dos rodillas, dos talones, lateral, lateral, planta, planta, ¿vale? Hacemos cinco completas empezando con una pierna, paro, cambio y cinco completas empezando con la otra, rodilla, rodilla, talón, talón, abierto, abierto, planta, planta. Cinco, ya no he pasado yo creo. Pues me voy a ver, como termino con la otra, va. Y ya vamos con el tapón, salgo de la planta. Y ya vamos con las seis como en el otro lado para compensar. Vale, cada tres pasos vamos abriendo. Círculo grande, inicio bien hacia adelante, termino, bien atrás, no toque la cadera, articula, voy abriendo bien, venga, para adentro. Al contrario, empiezo no tanto la vida atrás, subo bien y círculo bien grande hasta adelante. Vale, esto es para respirar. Y diez, ¿vale? Activo trote ligero, muevo brazos un poco. Hacia atrás. Venga, nadando hacia adelante. Hacia atrás, intento que las piernas se disocien de los brazos, que vayan rectas, se mantengan rectas. Tengo un trote, vamos a avanzar los dos brazos, adelante a la vez, con la mano relajada o con puño o con crash, ¿vale? Venga, intento máximas extensiones, tengo que salir cuando mi brazo está extendido del todo, sin pasar el tope, ¿vale? Retengo un poquito antes de llegar al límite, para no ir machacando la articulación, va. Más rápido, sin subir el ritmo de los pies, si puedo. Más rápido, brazos. No pierdo extensión por hacer más rápido. De hombro a tope, de hombro a tope. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Cuidado con las piernas que se aceleran. Estensiones bien. Vale... Más rápido. Lo bajo, sueldo un poco. Lo mismo, alternando. Cuando lanzo uno, el otro viene, ¿vale? Venga, empiezo suave. Cuidado las piernas ahora, que nos ponemos bailongos, más rápido, más rápido, a tope, las piernas tranquilas y rectas si puede ser, relajo, suelto, abrimos ahora hacia afuera de hombro al exterior, hasta el tope, hasta un milímetro antes del tope del codo, ¿sí? Venga, va, las palmas así hacia adelante, eso es lo mismo, más rápido, más rápido, tengo que llegar bien al tope y volver, va tope, va, nos recanea la longitud, vale, arregladas, vale, nos ponemos a un lado de nuestro espacio, dejando todo despejado hacia el otro, vamos a hacer, paso lateral, es para la vida, chocando piernas, al paso derecho que hay que ir con piel, pero lo hace allí, y cuando aterrizo, voy a poner cuatro guardias, ¿vale?, una, dos, tres, cuatro, siempre con el torso hacia adelante, entonces, el plazo lateral, aterrizo, un, dos, tres, cuatro, me pongo lateral, un, dos, tres, cuatro, ¿sí?, pues venga, sin más dilación, 16 total, va, creo que vamos a hacer otra versión, va, va, una, dos, tres, dos, tres, opa, venga, no gasto movimientos extra, los pies tienen que hacer lo que yo de coordinación y actividad, voy a decir que llevo diez, no pierdo el tiempo tampoco, al servicio ya lo estoy haciendo, trece, catorce, quince, dieciséis, que me marco un par más, porque seguro que me he descontado, ¿vale?, bien, vamos a hacer lo mismo en un desplazamiento, pero cuando aterrizo, al hacer el cambio de guardia, el torso mira hacia el sitio, ¿vale?, vamos a trabajar aquí el círculo de la cadera, eh, toda la faja está dado ya, eh, eso, giro, 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 aterrizo, y ya me voy para el otro lado, luego aterrizo, venga, conmocionando, a-a, a cogerle igual, el torso ahora sí que apunta a los lados, uva, la leí con los pies, tengo que coordinar, con predelación . Venga . voy a poner bandas sonoras motivas funcionales, como la de Mulan, con valor prendí la cuenta, otra vez, cuatro más y ya y la última va a mi, vale, bien, metemos cruzadas las que veníamos haciendo todos estos días he rotado a mi lado, explico por seguir se enganchase nuevo, meto pie, tiro contra la espalda, aterrizzo, retengo un poco y devuelvo el pie por el mismo sitio que fue, vale, 10 para un lado, me cambio para el otro y después el otro, venga, va a funcionar y ni volver una venga reboto rápido y empujo con la espalda me concentro, salgo ya, cuidado con los balones vende, vale, me voy para el otro lado y ahora cruzo la otra por delante, obviamente, pa va, me voy para el otro lado va, me voy para el otro lado vende la guitarra, yev, me estoy contando ¿Puedo hablar o puedo contar? No me he apagado los dos. Vamos a estirar primero, que creo que me he colado. Sí, porque esto ya abre el arco de físico. Venga, estiramos un poquito. Pero ya sabéis lo que viene, atentos al spoiler. Venga, empiezo por el cuello hoy. Porque me cuadra, no tengo un motivo. Y luego, sin enseparme, apoyo las manos, no tiro de ellas. Venga, oreja al hombro, pero sin cortar, sin subir el hombro, sin exagerar el movimiento, solo tengo sentencia y apoyo la mano. Estiro bien el cuello. Venga, para el otro lado. Vale. Me cojo, con las clavículas un poquito, me bloqueo ahí. Y llevo el cuello lo más lejos posible de esa posición. Sin ir hacia atrás, ojo. Solo... Me longo. Vale. Y me abrazo por delante. Tiro. Y miro por encima del hombro. Para que ahí... Tanto un miro. Parece que sí. Venga, cambio. Vale, ya está. Tanto un miro. Parece que también. Venga, cambio. Venga, cambio, dedos. Cambio, dedos. Venga. El hombro, para allá. Esto solo es una propuesta de estiramientos. Estirad cada uno lo que consideréis, lo que tenéis que estirar. Si no queréis estirar, pues, yo qué sé. Echad un trago de agua. Haced bien presiones. Comedos un bocada. Cambio de brazo. Creo que he ganado unos centímetros. Lo voy a dejar grabado y lo comparo con el vídeo 1. A ver qué tal. ¿Qué importe debería dote ir? Puedes ponerse centímetros, son ganancias. Venga, empujo la rodilla. Separo bien. Y tiro de la cadera para adelante. En esta dirección. Así. Así. Estire esta franja. Venga, apoyo mano y meto como el bolsillo izquierdo hacia el suelo. Tiene que estirar esta otra franja. Venga, estiro la pierna de adelante. Y vuelvo para allá. Voy a por ella. Sin doblar. Apoyo a los lados si queréis. Vale. Cambio. Hincos rodillas. Y me estiro hacia adelante. Sin rebotar, ¿eh? Suavemente acompaño ahí hacia adelante. Respiro hondo, debo estar relajado por cualquier estiramiento. Salvo casos muy concretos en los que provoco una tensión para luego relajar. Pero eso es otra cosa. Venga, apoyo mano, meto el bolsillo para abajo. Venga, apoyo mano, meto el bolsillo para abajo. Vale, cambio. Estiro la pierna de adelante. Y a por ella. Ok. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a retomar el calor. Con un gusanito. Eso. Bajo, aunque doble. Camino con las manos, a presión de presión. Bajo. Subo. Manos aquí cerca del pecho. Los codos no se abren. Esto no. Pensad siempre. Si el movimiento que quiero hacer para conseguir fuerza es este, de empujar. Si quiero empujar a alguien o algo o una cosa. Empujad de la pared. No la empujáis así. La queréis empujar desde aquí, que es donde tenéis fuerza. ¿Vale? Entonces cuando hagáis ejercicios, pensad siempre en un poco su funcionalidad. Si no estáis buscando músculos concretos o cosas así. Si nos queremos empujar, pues es poner posición de empujar. Y voy a empujar y voy a bajar. ¿Vale? Y una vez hecho una flexión, traigo las patitas hasta quedarme. Me levanto. Vuelvo a bajar. Llevo los pies para atrás. Bajo y subo. ¿Vale? Vamos a meterle diez de estas. Cada una es una. No ir y volver. Y nada. Cada uno es un ritmo con el gusanito. Funcionando. Camino con las manos. Posición de flexión. Bajo. Subo. Cuidado con la curva rumbar, que yo me he visto en vídeos y la lío un poco. Subo a veces. Trego pies y subo. Bajo y para atrás. Llego pies atrás. Camino chiquitito. ¿Vale? Siempre manteniendo el tono en la espalda. Trego manos. Para arriba. A ver si por producción encuentro alguna canción de un gusanito. Y lo saco. Pongo. De fondo. Bailongar. Cuatro. Venga por la mitad. Cuando tengamos que bajar las rodillas, bajamos las rodillas, con los gusanos, no pasa nada. A mi me va a tocar el dedo, yo creo. Muy espacita ahí, te dio un poco, te voy a volar. Vea que quedan dos vueltas más, para mí a menos. 8, voy a tomar 8. 9. 9. Y voy a tomar 9. Y última para mí. Y 10. Vale, bien. Hemos empezado con eso. Vamos a hacer ahora unos aguiluchos. Estamos en posición de presión. Pues si queréis, bueno, cada uno que se ponga el suelo como necesite. Yo sí voy a bajar las rodillas creo. Así que me dejo esto preparado por si acaso. Vale. Vamos a bajar. Como todos sabéis, los aguiluchos tienen la capacidad de volar, además de adelante y hacia atrás, a cámara lenta. Y pueden parar el tiempo. Gracias a su spinter en guardado curador. Os mando un enlace si queréis, el documental es muy muy... El águila es la única ave capaz de volar en cámara lenta. Este movimiento, que los expertos llaman slow motion, hace que observar a las águilas sea casi inevitable. Interesante. Lo que vamos a hacer nosotros es solo simular su capacidad. Posición de presión, ¿vale? Como necesité, de rodillas es indiferente. Vamos a hacer presiones divididas por tiempos. Vamos a bajar en dos segundos, subir en dos segundos, me abro hacia un lado, dos segundos y en otros dos reposiciono. ¿Vale? Os voy contando yo los segundos, no hace falta que os compliquéis mucho. Y nada, el ejemplo quedaría una cosa así. Un, dos, tres, cuatro. Corrijo pies. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Sencillo. Cada vez con un lado, una mano. Vamos a meterle 16 repes. Pero ocho para cada ladito no está mal. Venga, va. Si alguien tiene que descansar, hacer menos, lo que sea, que lo haga. Cada uno se gestiona. Allá vamos. Va, empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 ¿Qué van? ¿Qué van? Una. ¿Hemos hecho? Una, dos, tres, cuatro. Creo que van, no sé. ¿Ocho? Cuatro, ¿no? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Buah! Pues no sé. Lo que sea. Vamos, aguantamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Venga! Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Uy! ¡Uy! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos por la mitad! Me voy a arrepentir de mis palabras, igual le meto un corte. Una voz de nof y yo lo voy a bajar a diez. Pues aún queda una latilla y creo que no lo voy a aguantar, sino. Pero bueno, si se ha salido a poco, hacéis más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con esto van diez. Por ahora lo dejáis yo. Si alguien quiere seguir, que le dé la marcha de atrás a la cinta y siga. Vamos a intercalar. Ejercicios de presiones con ejercicios de isometría, de aguantar la tensión en el rato posible, ¿vale? Vamos a empezar con escapulares. Solo de la parte alta de la espalda. Cierro y abro, cierro y abro. Siguiente. Me aguanto en plancha lateral de codo con un brazo. Siguiente. Aguanto. Para el otro lado. Siguiente. Flexiones normales. Siguiente. Bueno, os voy diciendo por camino, os lo digo ahora todas juntas, ¿no? Pero lo voy diciendo. Aguanto en mitad. Solo aguantar la altura. Siguiente. Flexiones abajo. Lo que hacíamos el otro día de subo un poco, bajo un poco, me dejo ir para delante y me recojo para atrás. Y con eso cerramos con plancha normal. ¿Vale? Creo que es el tabata de nueve. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, es el de ocho. Es el de ocho y lo vamos a meter ya. Eh, 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 aquí. Creo que para que cuadre tenemos que hacer una cosa más. Así que va a ser una de presiones para cerrar. Y ya reventamos. Venga. Ahí le voy. Con este. Y de descanso. Escapulad solo. Que no baje la curva lumbar. Es complicado, pero hay que apretar el abdomen. Y trabajar solo con la escápula. Con el homóplato. Y de descanso. 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 Vale, preparar. Me voy a plancha lateral y por el fodo. ¿Me preparo? ¡Vamos! Que no baje la cadera. Una linea recta bonita. Cambio, me voy a la otra plancha El otro lado 3, 2, 1 ¡Encida! Aguanta, aguanta, va ¡Venga, flexiones! Cambio a plancha, nada más Cambio a plancha, nada más 3, 2, 1 ¿Vale? El medallazo es duro, esa razón al pico Aplica la normal y saca el cuello sin piedras viene la tortuga 2, 2 ¡Vale! Me confundí mierda Aguantamos el isométrico, la presión, a mitad, solo aguanto aquí. Para acabar empujo para arriba, no me dejo caer. Dos, uno, arriba. Ahora hacemos chiquitas. Abri abajo, subo un poquito, bajo un poquito, para adelante, para atrás. Cuidado la espalda. Arriba, abajo, adelante, para atrás. Vale, stop, empujo. De otra vez presiones completas, va. Solo son cuatro minutos. Están tenés menos. Qué joder. Y que no te la respuesta. Cero. ¿Cómo va? Buen trabajo. Con curiosa más. Voy a mirar cuánto os queda, a ver si me puedo ir a jugar un smile. Nada, venga. Bien, relajamos un poco brazos. Estiro. Un poquito pectoral, si queréis. Os fijáis contra el marco de la fuerza. Y... Sin cortar el momento. Sin cortarme para atrás. Estiro. No mucho. No mucho, eh. Solo un poco para... Para consolar un poquito la zona, los que lo necesitéis como yo. Vale, voy a mirarlo ahora, que no se me vaya a dar allá. Vale, perfecto. Un tabate y nos ponemos a palos. Piernas, ¿vale? Vamos a hacer... Otro de ocho. Vamos a hacer dos ciclos de estos. Vamos a hacer... Normales. Bajo. Salgo de las rodillas y subo. El peso descargado más bien atrás. No levanto los talones. ¿Vale? Si necesito abrir un poco las puntas, las abro. Pero... Si abro puntas, que no se me metan las rodillas para dentro. Las rodillas en línea con los pies. Si el pie mira para allá, la pierna para atrás. Dos. Zancada. Bajo. Salto, cambio y retengo, ¿vale? Zancaditas así. Eh... Tres. Patos. Pongo en posición de pato. Bajo hasta... Pongo unas punteras en L, ¿vale? Bajo a posición de pato. A la altura de las rodillas. Salto y cambio, ¿vale? Y... Cerramos con los mapachitos. Estoy normal. Me pongo a un lado. Bajo un poquito. Un cuarto de flexión, de sentadilla. Y vuelvo, ¿vale? Retengo ahí lo justito. Dos ciclos de esto y nos ponemos a palitos. ¿Qué vamos a hacer contraataques? A ver cómo hacemos contraataques contra una silla. Me las he enseñado de alguna manera. Venga. Marchando una de música. ¡Vamos, Rocky! Tres, dos, uno... Bajo y subo. Espada recta. Tres, dos, uno... Bajo y subo. Espada recta. Tres, dos, uno... Tancadas, vale. Cuidado con el suelo. Si ponemos una fuerte agua, la mandamos. No me hagas el invento. Ya sobra mi puntera del pie, pero delante de la rodilla. Vale, patos. ¿Quieres entender? Bajo, salto cambiando. Para la recta. Dos, uno. Cambio. Papachitos. Venga, vamos aquí para los papachos. Un poquito vuelvo. Espalda recta. No cago así. Cambio. Venga, ya en la mitad. El circuito ya acabamos. Tres, dos, uno. Cambio. Tres, dos, uno. Cambio. Pancas. Pancaditas. Si reviento y no puedo saltar, solo cambio un pie por otro. Que a mí igual me pasa. No me sigan. No puedo. Cambio. Vale, patos. Tres, dos, uno. Esta otra y ya. Viva. Papachitos. ¡Finish! ¡Vamos Juggers! ¿Habéis ahora vivido? ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! No me relajo, cojo mi arma y pongo una sillita. ¡Huyo! ¡Vamos! Vale. No sé si voy a poder volver o no. Igual me he pasado el tiempo. Ya son y media. Pero bueno, voy a seguir desabredando la sesión para que luego quede en vídeo y ya podéis sufrir cuando queráis. Vale. Me voy a poner con la silla situada a la distancia máxima del golpeador. ¿Volviste por ahí? ¿Todo bien? ¿Puedes repetir? Sí, sí. Ya pensé que había subido. No, ya sé yo que no. Sí, vamos a coger la silla. Golpeador nuestro, simulador. Oye, si tenemos simulador no pasa nada. Lo que me interesa es el alcance máximo. Si mi simulador llega aquí, pues aquí. ¿Vale? Pero voy a buscar el alcance máximo. Vale. Interesante de ahora, con el trabajo de piernas que tenemos, ponemos mi silla, mi golpeador, en mi distancia máxima posible. ¿Vale? Ya con hiperextensión y todo. Ya estoy forzando la máquina. Y, en cuanto os dé señal auditiva, tengo que salir para atrás con un bloqueo, el que queráis. Si no es bloqueo solo, salir para atrás pequeño. ¿Vale? Me salgo del rango y automáticamente después vuelvo a castigar la distancia máxima que estaba. ¿Vale? Ve y recojo después de eso. Eso quiere decir que estoy en máxima, señal, me voy, lanzo, vuelvo. Y me coloco para empezar otra vez. ¿Qué está simulando esto? Un all-in, hostia mierda que la he cagado, me responde contraataco. ¿Vale? Si logramos este gesto chulo de muy pequeño para que falle en lanzar, en máxima tensión, luego no habrá problema para hacerlo en reculado o en extensión menor. Así que, funcionando. Ir cambiando de pierna cada vez. Aunque os salgan guardias antinaturales, las trabajamos también como sea. ¿Vale? Venga, estoy colocado en máxima. Y... Uno. Tengo que saltar y vuelvo. Fuerzo bien lejos. Dos. Me voy rápido. Tengo que salirme rápido. Si no, ya me han matado. Tres. Y después de atacar, me vuelvo a salir. Hay más cosas que hacer después de matarlo. Cuatro. Cuatro. Cinco. Rápido. Va. Tristamento de guardia. Seis. O cinco con una, cinco con otra. O dos y dos, como queráis. Tres. Bien lejos. Siete. Ocho. Tres. Nueve. Tres. Bien. Vale. Bien Cogemos la silla ahora La acercamos un poquito a nosotros Me pongo casi Solapado con la silla, ¿vale? A la señal A la voz Voy a salirme todo lo posible Todo, todo lo posible Y pegar En una zona de la silla, ¿vale? Pegad Id alternando Yo os recomiendo que alternéis porque tampoco tengo un objetivo muy claro con eso Sino más que salirme y responder Pero si queréis añadir calidad Pensad en dos opciones Una, me he salido demasiado y me pego lejos En ese caso pego por detrás de la silla Si tengo un mandoble, pues lo mismo ¿Vale? Le castigo allí O dos Me he salido justito a justito Y le pego por delante, le corto ese brazo que me quiere matar ¿Vale? Escudos que dan así con el cross Muy fuerte y tal Me salgo y a veces solo me queda este pequeño margen para golpearlo Entonces lo castigo ahí Pego el corte de cercano Entonces, ir alternando un poco Mucha visualización Es importante en estos entrenamientos Lo aplicamos Venga Venga Estamos Uno Y cambiando de lado de la silla también Para que sean de sitios raros Dos Tres Primero como mi intención No es Me salgo golpeando ya todo Es Le estaba ganando distancia De repente me ha entrado Y justo en el final del salto Tengo ese vuelco para darle ¿Vale? Ser precisos Cuatro Tampoco saltéis muy muy alto Que perdemos ventaja Yo he saltado muy muy alto Me desplazo lejos No alto Cinco Vale Y me voy a poner por el otro lado Con mi misma guardia Pero Por el lado contrario Seis Estoy al límite de caer de morros otra vez Siete Me he dado mi propio pie Muy probablemente ese paño me cueste morir Y por qué he querido forzar un ataque así abierto Podría haber castigado por aquí tal vez Hay que pensar las cosas Ocho Nueve Y diez Nada Muy malo mi último salto Voy a hacer otro de regalo Once Mejor Vale Dos situaciones Serán Solo entrenamos la base Vale Cojo mi arma Y encargo la silla No en hiperextensión En extensión de ataque Normal Tranquilo ¿Vale? No me esfuerzo Sencillamente He salido de mi guardia Para golpear Vamos a Marcar dos opciones Uno Va a ser Me atacan Por arriba Un ataque muy normal Me descargan la espada A mi zona de ataque ya Buscando el antebrazo Nuestro brazo lo llevamos picado Un picado ¿Vale? O la segunda opción Dos Nos van a querer buscar por abajo ¿Vale? Muchos jugadores usan Este ángulo de ataque Pues bueno Hay gente muy habilidosa Que se mete muy largo Y también Sobre todo La staff Se nos castiga mucho Este piquito ¿Vale? Vamos a responder A esa situación Uno Me tiran un picado Voy a responder Bueno Cada uno con su arma Tiene que visualizar Cómo saldría de esa situación Yo os voy a dar ideas Ahora empujo el staff Una idea pasable Es usar el cover Y meter respuesta ¿Vale? Pero eso es más Ficticio dentro de lo que es la visualización Ya me siento muy fucker Y lo paro todo Y poca gente usa el cover Yo tal vez Con tron picado Usaría Un lateral O un lateral ¿Vale? Que descarguen vacío Si veo que siempre tira eso Que busque el fallo Y si tengo que elegir un lateral con staff Elegiré el este El cross Porque me sigue manteniendo cobertura Con espadas y demás Siempre podéis jugar Las hipotenusas en triángulo ¿Vale? Si uno ataca en una dirección Vamos a llamarlo la hipotenusa Yo le monto los dos catetos Y voy a llegar al mismo sitio Que con la hipotenusa Pero no está el objetivo que buscaba Que es mi antebrado ¿Vale? Igual llega a barriga o a pierna Eso ya es el juego Entonces lo mismo Si me viene por arriba Voy a buscar Sitios donde no me dé Me van a atacar siempre en esta línea ahora ¿Vale? En esta visualización Esquivad esta línea Y ahora no voy a dar más pautas Porque es algo que tiene que trabajar cada uno Primero de cabeza Y luego en duelo Venga Funcionando va Si digo uno es por arriba Si digo dos es por abajo Nada Uno Dos Dos Uno Uno Dos Dos No la caja de Jesus ¿Qué te pasa? Dos Ahí lo hubieran pillado también Por bobo Dos Eso ya me lo sabía yo Uno Uno Dos 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 Mal juego de pies Estoy muy acarajado Me cuesta visualizar un contraataque Si os soy sincero Voy a probar con duales No, la silla Uno Dos Uno Uno Dos 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 Uno 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 Vale Cambio Esto ha sido Me ha sentido un poco raro Igual Es un recurso que hay que ir Valorando para quitar Luego me comentáis en el feedback Vale Vamos a ser nosotros ahora Los que desarrollamos una altura de contraataque Vale El uno Vamos a atacar al rango medio alto de la silla En situación de que me atacan al pie Eso quiere decir que Si digo uno Aparte de atacar aquí Tengo que O quitar pies O responder con un pie fuera O meter un bloqueo O si estáis de escudo buscar bloqueos Cosas Me están atacando al pie Y llevan iniciativa La ventaja es suya El contraataque es mío Si digo dos Al contrario Es un jugador tal vez que entra Arriba Muy fuerte Con desplazamiento Con mucha intensidad Lo que le voy a hacer es anticipar los pies Vale Para tener la iniciativa y la arrancada Él va a tener que andar Entonces yo en ese momento Fuerzo piernas Vale Solo vamos a meter una reacción ahí abajo Sencilla Tranquila Visualizad vuestro movimiento Ver si es efectivo Igual no es golpear así Igual es solo pinchar Entre las patas de la silla Eso puede ser efectivo ¿Vale? Venga Uno Yo ataco arriba Dos Yo ataco abajo Pero me atacan a donde yo no estoy atacando Dios como me enredo Venga Uno Quito pies y pego arriba Uno 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 Dos 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 Uno 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 Quité el pie que no era Me bajaron Dos 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 Uno Otra vez el pie que no era Otra vez el pie que no era Este, este, este pie Esto Uno Uno Dos 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 No hago muy grande el movimiento Yo estoy pegando a hacer muy grande el movimiento de pies Él ya ha iniciado Yo solo Voy rápido abajo Dos Dos Uno Dos Uno Uno Vale Bien Cambio de rollo Vale Hemos hecho Simultaneidades La que hicimos al principio De a la vez que me ataca yo le respondo Aquí hemos estado anticipando Basándome un poco en lo que anticipo que va a hacer mi rival Suele entrar, le voy al pie Suele ir al pie Se le intento castigar esto Vamos a hacer tercer tiempo Vale Antes hicimos también salto y pegando la de la que escapo Ahora no Ahora voy a Recular en el número Entero Y Salgo arrasando Vale Se ha tirado Ha querido forzar el doble Tal vez Si se lo he leído bien Ha forzado ahí a tope Le vacío Y cuando ya esté aquí vendido Que es Oh oh Lo castigo Lo castigo siempre con cobertura Lo castigo seguro Vale Lo mato Y luego remaso Cuando ya está muerto Y no pueda ver Me de ¿Si? Remaso un poquito Y vuelvo al sitio O si tenéis espacio de sobra Remasad una vez para cada lado Cada uno con su espacio Venga Estoy Estoy en rango normal Así Cerca Va Uno Salgo y arro ¡Aaah! 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 Todo bien Puse las manos Buen entrenamiento de flexiones Casi rebote Venga Empezamos de nuevo Si no nos importa esperar por mí Va Esto va bien Uno Ah Pegué muy muy cerca Ya no me valía Dos No rebase Hay que rebasar De la que ataco Desde tempos Pero rebasando Tres Vale Pues si me caigo Me levanto Y ya me voy a resalar mil veces Me tengo que levantar Mi runa Cuatro Fua Yo no sé por qué resbalo tanto Cinco Pego el rebaso Pues esas son mil situaciones Por las que tengo que rebasar Seis Siete Siete Esta mía me estaba valiendo de poco Espero que vosotros no resbaléis Que resbaláis Obviad este ejercicio Es muy peligroso Ocho Parezco Parezco Al culpado Bueno Dejamos así La serie como tal es efectiva Pero si que no vais a necesitar Un suelo que agarre Yo por desgracia Me las he visto dos veces Contra el suelo Me ha llegado Lo siento Por la calidad del vídeo Es lo que hay Vale Vamos a meter La situación De Me levanto y golpeo Pero desde el suelo Vale Estiré en el suelo Y van a venir a por mi Vale Este oponente Me odia Y va a venir a justo alpimeo Pero él no sabe que tengo piedra 5 Él ya viene amenazando Lo más normal Estando yo en el suelo Es que su ataque Venga por arriba Porque va a tener La ventaja de llegada Bueno Se me ha petado la cámara Esto ya es un p*** Eso P*** La intenta rolar en dos segundos Y si no Tiro con una cámara solo Otro cartelito De problemas técnicos Otro día más Vamos a terminar con esto Levantamientos de contraataque Vale Figuro muerto Cuando uno va a ir alpimeo Por lo general Un jugador experimentado Ya va a tantearte un poco Pero Si vienen a la desesperada Su rango de ataque Está por aquí Vale Vamos a Controlar esta zona Encima de la silla Al atacar Para estar yo activo Tengo que separar una mano O levantar una rodilla Si no estoy haciendo trampillas Vamos a encontrar esta zona Porque lo que hace la gente No es poner el pimeo Por lo general Son los pies Si me tiro a pies Puedo pasar Puedo descolar Pero suelo sacar más dobles O muerte suya Voy a intentar controlar La zona de amenaza ¿Vale? Si tengo un arma larga Le intento subir ahí Va Uno Me apreté aquí la cara Con la mano Dos Voy a tirar el ahora Le quiero contraatacar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Rápido me muevo Diez ¿Vale? Ahora Voy a atacar Sacando un poquito el cuerpo Casi no me tiro Pero ¡Fum! Saco Intento llevarme lo conmigo ¿Vale? La zona que golpeo Lo mismo Zona de control Por encima de la silla Vale Estoy muerto Uno Dos Tres Si llevo una arma doble También voy a coger el staff Cuatro Cinco Saco un poco el cuerpo Que no me pillen Seis Una mano Una mano Falta 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 de bellizos Pa' abajo Siete Ocho Nueve Diez ¿Vale? Estaba siendo yo muy tonto No me hace falta subir así los brazos para mí Con esta De la que salgo ya ¡Chum! Le puedo zajar aquí ¿Vale? Y por último Ahora Me da tiempo a levantarme He calculado mal por lo que sea O el tío se ha venido arriba a ver que me levantaba Me va a lanzar Salgo y me respondo ¿Vale? Pobre perrito Me da un vuelve Pero no Pone la patina No le duele Pazas de acero de calle ¿Vale? Por lo mismo Salgo un poquito para atrás Pero ahora sí Con levantamiento Va Uno Dos Lo mismo Mi arco de ataque es más rápido para llegar a él Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uf, casi una mano Nueve Diez Vale Por último Ultimísimo De verdad Me levanto Haciendo un bloqueo con mi arma Me levanto Bloqueando Chocando Buscando el choque Y respondo ¿Vale? Pam, pam Con esta Pam, pam Voy a trabar y responder ¿Vale? No lo he puesto todo al ataque o al doble Intento Ser más ambicioso Sacarla limpia Desde aquí Va Uno Dos Malísimo Lentísimo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Choceteo absoluto Muerte mía Ocho Nueve Diez Vale Bien Gente El trabajo de hoy Igual y con el de Kete Exige mucho De visualizar lo que estoy haciendo De sentir que estoy haciendo algo Y obviamente En pista Puede pasar exactamente lo que planeo O puede ser que el tío Entre haciendo una voltereta Por encima de mí O que se tropiece y se caiga O me tropiece y me caiga yo Que se me rompa el arma Que ataque como nunca he visto Que se tira el suelo Ya que eres muy móvil Muy gaótico Muy volumen Pero es lo divertido Al menos Si alguien va a hacer lo básico Yo soy capaz de decirle Con lo básico no Eso ya Yo ya ¿Vale? Esta sesión también Quiero enfatizar En que era La última de un primer ciclo De creo que es la octava Si bien no le suman las cuentas Octava o décima Bueno, estábamos ya buscando Un poco el pico ¿Vale? Ha sido un poquito más larga Y ha tenido un poco más de carga física En consecuencia de inconsciencia ¿Vale? Vamos También espaciamos mucho las sesiones De unas a otras No considero que sea Lesivo ni por encima Cada uno se dosifica Ahora sí Ahora toca un poquito de descarga Y luego volvemos a subir Y llegaremos un poquito más alto De lo que nos llegamos hoy Ya lo veréis Con todo esto Gracias a los asistentes Gracias a los espectadores Que lo veáis después Por participar Por hacerlo Nos vemos En otra sesión Adiós Manos sucias De Gimipay Pero vamos Me snafré con duales Me snafré con esta Pues se me Se me quitan las putas ganas Esto Este anillo Que no